Yo soy dibujante desde siempre, vamos, que yo estudié Bellas Artes y me dediqué profesionalmente a esto. Primero lo compaginaba un poco porque yo daba clases en la facultad, pero prácticamente después la mayoría de mi trabajo ha sido dibujando cosas, TVOs, carteles, publicidad y todo esto. O sea que teníamos un estudio que hacíamos bastante desencarnos. A mí me gusta dibujar, pero sobre todo creo que más me gusta narrar, contar historias, no dibujar por dibujar, sino dibujar que tenga un sentido. Pero al final lo que más me ha convencido y más me ha gustado es hacer novelas para adultos, novelas serias con argumentos pues digamos interesantes y de peso, un poco así. Esta historia es la historia que yo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo porque es la historia de mi suegro. Yo a mi suegro lo conocí en los años 70, entonces desde siempre mi suegro tuvo unas peripecias muy fuertes durante la guerra civil. Es un médico que justo acaba la carrera de medicina en julio del 36 y es a partir de eso que él como médico novato se va a enfrentar a la vida, pues fíjate en una guerra y tal. Nos ha costado muchísimo, digo nos porque yo incluyo a Elena, su hija, en este proyecto porque ya está totalmente metida. Lo que ocurre, claro, en cuanto te metes en época hay que darle verosimilitud. No puedes meter la pata y meter un mechero que no sea o meter, claro, tonterías de estas y tal. Las gafas son como son y lo que pasa es que al final es un juego muy bonito porque todo es. De pronto, las traviesas del tren serían así. No, no serían. Mira, había esparadrapo o no había esparadrapo. Van a ser tres libros. Este ha sido el primero y está yendo muy bien. Entonces, por supuesto, ya estamos con el segundo para que salga en noviembre de este año, noviembre del 14. Primero, el apoyo de que una cadena gordota y que tiene ramificaciones aquí y en el extranjero te apoye, ya te da mucho. Quiero decir que en este, entre comillas, negocio de los libros, la distribución es muy, muy básica. Me ha gustado mucho y de hecho mantenemos la relación porque aunque el premio ha sido para la primera novela, se han interesado en seguir con las otras dos. Me encanta que te encarguen cosas así tan bonitas, ¿no? Lo que se me proponía de alguna manera era darle, darle forma a la idea de hacer un gulliver en el lecho del Turia para ser un gulliver transitable, o sea, para que los niños transitaran por encima. La verdad es que durante gran parte he hecho, digamos, he ido recogiendo encargos, venía esto y venía gulliver y al lado estabas haciendo otra cosa y un poco de publicidad y durante bastante tiempo no me ha dado tiempo a pensar lo que yo quería. Quizá ahora, cuando la crisis y toda la maravilla esta que nos ha dejado, no hay publicidad, no hay tal, a mí me ha venido bien precisamente y me ha llevado a decir, me quedo en casa, por fin voy a hacer lo que quiero y lo estoy haciendo y me encanta. Gracias. 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 Gracias.